Hola amigos, bueno, seguimos a full con los pantalones de Softshell que bueno, vamos a recordarles por ahí a aquel que no vio los videos que presentamos antes es un pantalón que tiene como cualidades que es impermeable, respirable, wind stopper, o sea, corta el viento y son muy abrigados porque están forrados adentro en micropolar, como se puede observar ahí están todos forrados en micropolar, obviamente tienen los bolsillos forrados los cierres también son impermeables un pantalón de excelente calidad, recontra apto para todo lo que es actividades al aire libre para andar en moto, para pescar, cazar, bueno, para todo lo que es actividades al aire libre para la nieve, ahora que se están yendo a esquiar, excelente pantalón pero lo que queríamos mostrar, fundamentalmente, porque hay gente que es del interior tiene miedo con el tema del envío, por los talles bueno, lo que hay que hacer para no errarle al talle es abrochamos el pantalón, un pantalón que nos quede bien, de cintura así que usemos normalmente, lo abrochamos y lo medimos así con el metro, por ejemplo, este modelo que tenemos acá tiene 45 centímetros eso nos va a dar exactamente el talle que necesitamos comprar, así nosotros nos podemos asesorar le mandamos el talle justo que van a tener que utilizar en este tipo de pantalones así que bueno, nada, como siempre decimos por este artículo o cualquier otro que tenemos en el local disponible, esperamos su consulta envíos a todo el país y nos vemos en la próxima